Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a determinar la potencia reactiva necesaria a compensar para un motor que presenta un bajo factor de potencia. Se desea determinar la potencia reactiva necesaria para elevar el factor de potencia a 0,94 correspondiente a una bomba de agua que se utiliza para refrigerar una planta suministradora de gas licuado. La bomba presenta un motor eléctrico trifásico de 20 HP de 4 polos, frecuencia de 50 Hz, la misma se encuentra operando al 100% de su potencia nominal con un factor de potencia de 0,83 inductivo. El rendimiento de la máquina es del 90,6%. El sistema eléctrico de mando para su accionamiento es de arranque directo. Para su cálculo existen varios métodos. El procedimiento que utilizaremos es el más simplificado, de forma tal que acudiremos a tablas reduciendo de esta forma los cálculos. La potencia del banco de capacitores lo determinamos mediante la siguiente fórmula. Siendo QC la potencia reactiva a compensar mediante el banco de capacitores, K es el factor multiplicador que se determina mediante tabla y P es la potencia activa instalada, es decir, la que el motor toma de la red. En primer lugar debemos determinar el factor multiplicador K, con lo cual debemos tener en cuenta el valor del factor de potencia actual, es decir, 0,83, que es el valor que debemos compensar, y el valor del factor de potencia deseado, es decir, 0,94. Luego cruzamos los datos, obteniendo de esta forma un factor multiplicador de 0,309. Ahora debemos determinar el valor de la potencia activa de la instalación, es decir, la potencia que el motor toma de la red. El rendimiento de una máquina eléctrica es la relación que existe entre la potencia que se obtiene a la salida del eje del motor para uso mecánico, la cual la definimos como P, S, potencia a la salida, y la potencia necesaria a la entrada de la máquina para generar el trabajo. Y la definimos como P, potencia activa. La corrección del factor de potencia en los motores asíncronos no puede ser dimensionada con gran precisión, debido a que se ve fuertemente influenciada por las condiciones de carga. Por tal motivo, a la potencia a la salida del eje, la debemos afectar por su estado de carga. Ahora bien, como debemos determinar el valor de la potencia activa, debemos despejar P, de forma tal que la ecuación nos queda de la siguiente forma. Sabemos que la potencia a la salida del eje es el dato que ya conocemos, es decir, los 20 HP. También conocemos el estado de carga y el rendimiento del motor. En este caso, el motor se encuentra operando al 100% de su potencia nominal. Y el rendimiento del motor para dicho estado de carga le corresponde el 90,6%. Por lo tanto, reemplazando los datos en la ecuación, nos queda de la siguiente forma. Realizamos el cálculo. La potencia activa es igual a 22,075 HP. Ahora lo multiplicamos por 0,746 kW por cada HP. Cancelamos las unidades. De forma tal que la potencia activa que el motor toma de la red es de 16,46 kW. Recordemos que el factor de potencia de la máquina depende del estado de carga. Por las condiciones planteadas, el factor de potencia les corresponde 0,83, que es el que utilizamos anteriormente para determinar el factor multiplicador y su futura compensación. Ya conocemos el factor multiplicador y la potencia activa. Por lo tanto, aplicaremos la fórmula que nos permite determinar la potencia reactiva necesaria a compensar. Ahora reemplazamos los datos y hacemos el cálculo. Por lo tanto, el banco de capacitores adecuado para el motor de 20 HP y 4 polos es de 5,08 kW reactivos. Cuando no se tenga el capacitor o banco de capacitores de los valores calculados, debemos tomar el valor inferior más cercano al recomendado por el fabricante. En consecuencia, se utilizará un banco de capacitores que logre compensar 5 kW reactivos. Como norma general, para desvincular la corrección del factor de potencia de las condiciones de carga del motor, se debe utilizar un capacitor cuya compensación se presente en el orden del 85 al 90% de la potencia reactiva absorbida por el motor en vacío. De esta forma se evita la sobrecompensación en el sistema. La potencia reactiva de verificación y corrección tendrá la siguiente expresión. Considerando que en vacío la corriente absorbida es puramente reactiva, por lo tanto, la fórmula final para la verificación y corrección es la siguiente. Generalmente, la corriente de vacío y sub cero aparece en la documentación del fabricante del motor. Si no la tenemos, la podemos determinar mediante una pinza amperométrica. Ahora vamos a verificar si estamos dentro de lo que nos recomiendan los fabricantes. Se midió el valor de la corriente en vacío arrojando un resultado de 9 Ampere. El motor es trifásico y se encuentra conectado a una tensión de línea de 380 V. Con lo cual podemos realizar el cálculo para su verificación. De forma tal que la potencia reactiva en vacío es igual a 5,92 kW reactivo. Ahora debemos verificar que la potencia reactiva a compensar por el banco de capacitores, es decir, QC, esté dentro del orden del 85 al 90% de la potencia reactiva de la máquina, funcionando en vacío. Con lo cual dividimos QC por la potencia reactiva en vacío y lo multiplicamos por 100%. Ahora hacemos el cálculo De forma tal que el banco está compensando un 84,4% de la potencia reactiva de la máquina funcionando en vacío. Por lo tanto verifica, evitando de esta forma una sobrecompensación de energía reactiva capacitiva. Ahora debemos buscar en catálogo el banco de capacitores correspondiente. Los datos a tener en cuenta para seleccionar el equipo son La tensión de alimentación, en nuestro caso el banco debe ser trifásico, con tensión de alimentación de 380 V. La frecuencia debe ser de 50 ciclos por segundos, es decir, 50 Hz. Y la potencia reactiva a compensar, que son los 5 kW reactivos. Yo opté por el modelo T5 L-Box de la marca L-Con. Protegidos con interruptor termomagnético y señalización luminosa. Cuando elijan este tipo de equipos, verifiquen que cumpla con el reglamento electrotécnico internacional, IEC 60831-1-2. Por cuestión de seguridad, los gabinetes deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. Para compensar un motor trifásico, es necesario saber si el motor es arrancado directamente, o si es accionado por medio de un dispositivo arrancador estrella triángulo. Para un arranque directo, que es nuestro caso, la compensación individual es sencilla. El banco se debe conectar en forma directa, en los terminales A, B y C del motor. Sin necesidad de dispositivos adicionales. Si bien existen varios esquemas de conexión, esta es una opción que más se recomienda, en especial para aquellas instalaciones existentes. Debido a que no se debe cambiar la protección de sobrecarga, ya que la corriente a través de la protección de sobrecarga es la corriente del motor y no se altera por haber incorporado la compensación, de forma tal que el capacitor y el motor se operan como una sola unidad, por el elemento de maniobra del motor. En consecuencia, el capacitor está siempre en servicio cuando el motor está en operación, conformando una compensación individual automática como una sola unidad. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.